Nos conocimos el 7 de febrero, en Mascalsone, es un restaurante italiano, un amigo que trabajó conmigo, se llama Giovanni, era intérprete conmigo cuando trabajaba, yo era intérprete, yo era intérprete de italiano, yo era intérprete de español, entonces me dijo, oye, tengo un amigo que te quiero presentar, pero pues esas cosas que no, tenía otros planes de mente, al contrario decidí ingresarme al equipo de trabajo de ese restaurante y cuando me lo presentó, pues yo no creí que esté en el amigo, entonces lo primero que le dije que bonitos ojos tienes creyendo que no entendí español y me dice gracias, y yo sí, trágame tierra. ¿Te gustaría ser mi esposa mi amor? Sí. Sí. Y ya desde ahí hasta que viene mi cumpleaños y él decide, me quería invitar a salir y yo creí que era salir todos como amigos y resulta que no, era nada más salir yo, sin embargo me dio una botella de vino, pero no por la botella de vino, sino en un simple papel. las palabras que me decía ahí. Decía, el sonido suave que produce el corcho de una botella cuando se abre, es lo mismo que cuando un hombre te abre su corazón. Y ya de ahí, pues dijo que, que no se quería irse a Italia. Bueno, iba a regresar para siempre pues, pero pues no pensó que viniera conmigo. y regresé por ella. Hija, muchas felicidades, que Dios te acompañe, que el amor que se brindan ustedes, Magia y tú, sea perecenero, que sea infalible, los retos son muy grandes y muy duros durante mucho tiempo, pero el matrimonio es así. Dios te dé fortaleza, el cariño de tus papás, de tu mamá y tus hermanos estará presente contigo y en tu matrimonio. Que seas muy feliz. Gracias. 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 Te amo. Gracias. Es decir que pase aっち que sea feliz para nada معlas. Gracias. Qu Overall, gracias. Es súper divertido y espero de divertirme al mismo modo cuando estaremos viejitos y divertirme siempre. Hoy están haciendo en ustedes una nueva familia. Y como una nueva familia, el Señor espera, el Señor, nuestro buen Dios, una buena descendencia, que es una forma de expresarse el cariño. Hija, te queremos, tu mamá, tus hermanos, tus familiares, tus amigos. Yo en especial, por ser mi hija, mi única hija, deseo lo mejor para ti en este momento en que te comprometes el matrimonio con Matías. Es un magnífico muchacho, te deseo mucho éxito y mucha prosperidad. Y la bendición de Dios esté siempre junto a ustedes. Yo, Matías, te tomo a ti, Karen, como mi esposa. Para tenerte y verte sobre la enfermedad, en la salud, en riqueza, que es pobreza. Yo, Karen, te tomo a ti, Matías, como mi esposo. Para tenerte y verte sobre la enfermedad y en salud, en riqueza y en pobreza. Me cambiando estos anillos y uniendo sus manos por la autoridad que me confiera la ley de estese de paz. Me enclaro a ustedes, esposo y esposa. Bueno, Matías, quiero su placer. ¡Bravo! I like your dress, mamá. ¿Te gusta? It's like you're an angel. I like your dress, mamá. Matías, es un placer, es un gusto delegarle a ti el compromiso de cuidar y darle cariño a mi hija Karen. Porque detrás de ella ha habido mucha responsabilidad en nuestra parte familiarmente hablando. Confío en que tú serás un buen esposo para ella Les deseo mucho éxito en su vida futura El camino es largo y finoso Pero se puede llegar a la meta deseada Muchas felicidades, Matías Muchas gracias Bienvenido a la pandemia Dice un viejo adagio Comprender es perdonar Comprendanse siempre Entiéndanse mucho Y nunca se vayan a dormir sin perdonarse Siempre sean el uno para el otro One step closer I have died every day Waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more And all along I believed I would find you Time has brought your heart to me I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more I believe in a very rich future of beautiful things I hope you'll haveợ a thousand years And a way after not I love you for a thousand years I love you for a thousand years I love you too I love you too I love you too I love you too Gracias.